La verdad siempre tiene un precio fijo al que no deberíamos regatearle nada. La verdad vive con una casa corriente, en una ciudad o un pueblo corriente, con un trabajo de lo más corriente. A la verdad no le van los disfraces, no presenta complejos de dipo, ni tampoco problemas de autoestima. Ella no sabe de traumas alimenticios, ni padece de insomnios permanentes. La verdad es un viento insobornable, que tampoco soborna, ni miente, ni insulta. A veces la verdad la envolvemos en papel de regalo, la enlatamos o la envasamos al vacío. Pero ella se revela y lucha. No le gusta cumplir condena en una cárcel de papel o de hojalata. La verdad siempre acecha y prevalece, aunque tardemos en hallarla, en medio de la calle o en la esquina de nuestros torpes y confusos pasos. Gracias. 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 Gracias.